Nuestra bendición fue nacer en Maravén, de ti llevo el campuchel prendado en mi corazón, la avenida principal, fe de petróleo y zarabón, nunca te voy a olvidar, mi comunidad caradón. Un saludo mi gente, un gran abrazo mi gente chelera, mi gente de Venezuela, les habla Marco Jaular, pronto, pronto tendrán sorpresas de nosotros, viva Venezuela, viva la chel, viva la comunidad caradón.